Hallar el valor del ángulo A de la siguiente figura, se observa que hay varias líneas que cruzan por un punto en común, entonces aquí podemos encontrar ángulos opuestos por el vértice, en el caso del ángulo x más 6, debido a que esta es una línea recta, hay otra que se intersectan, por lo tanto el ángulo que está marcado u opuesto también vale x más 6, y aquí se puede apreciar que 5x más 15 más el ángulo x más 6 y finalmente el ángulo x menos 6, juntan medio giro, es decir 180 grados, así que vamos a enfocarnos, aquí podemos establecer una ecuación y despejar x, también se puede apreciar que el ángulo A es igual por ser opuesto por el vértice, que es 5x más 15, sin embargo si encontramos el valor de x, podemos encontrar el valor de cada ángulo, así que vamos a plantear de esta figura, 5x más 15, y luego sería más x más 6, x más 6, y finalmente más x, aquí le ponemos, más x menos 6, es igual a 180 grados, simplificando se tiene 5x, aquí tenemos una y otra, entonces tendríamos 7 veces positivas, la x, en el caso de las constantes tenemos 15, más 6 es 21, menos 6, quedamos de nuevo en 15, entonces tendríamos más 15, es igual a 180 grados, y despejando x, vamos a agregar en ambos lados de la ecuación un menos 15, para poder cancelar el más 15, y entonces tendríamos, aquí ya le está poniendo 17, pero es 7x es igual a 180, y del lado izquierdo es un 0, pero del lado derecho vamos a tener un menos 15, simplificando la parte numérica se tiene 165 positivo, es igual a 7x positivo, y ahora nada más queremos una vez la x, así que esta igualdad se divide en ambos lados entre más 7, es decir el factor que tiene la x, y entonces ya tendríamos que x es igual a 165 entre lo que nos quedó dividiendo, ya finalmente nada más hay que realizar la división, que en este caso sería 165 entre 7, el 7 cabe dos veces en el 16, realizando la diferencia, sobran 2, bajamos el 5 cabe 3, 3 por 7 es 21, sobran 4, y vamos a ponerle un punto decimal, aquí sería, bajamos un 0, cabe 5 veces 5 por 7 es 35, sobran 5, y ahí le dejamos. Finalmente se sustituye de preferencia el valor de x en su forma fraccionaria, en la ecuación de A, que es 5x más 15, ya conocemos el valor de x, se multiplica por 5, recordemos que la multiplicación de fracciones, cuando se tiene un entero, por lo general se divide entre 1, para que se trabaje como fracción, y así se puede multiplicar fácilmente numeradores y denominadores, de ahí salió el 825 al multiplicar 5 por 165, y el 7 es de 1 por 7, dejamos el 15, y luego aquí podemos dividir entre 1 también, para que se trabaje como fracción, se multiplican los denominadores, 7 por 1 es 7, se multiplica la diagonal, 825 por 1 da 825, y después 7 por 15 da 105, este procedimiento funciona cuando son dos fracciones con diferente denominador, se puede realizar la operación de una manera sencilla, y aquí se simplifica el numerador, da 930 entre 7, no lo puedo simplificar, por lo tanto así lo dejo expresado en forma fraccionaria, entonces el valor del ángulo A en fracción es 930 entre 7 grados. Otra manera es simplemente dar una aproximación, ya que si se realiza la división se obtuvo que era 23.5 aproximadamente el valor de x, así que se multiplica por 5, aproximadamente, bueno esto es 117.5, más 15 y da 132.5, aproximadamente el valor de A, se pierden algunas décimas, pero es más fácil de trabajar que con fracción, siempre la fracción es más exacta, así que cualquiera de las soluciones como se exprese es correcta. Gracias.